Hola de nuevo a todas. En esta ocasión os trae una pequeña recopilación de unas compras que he ido haciendo por Ebay de bisutería. Y nada, si queréis ver las cositas que he comprado, no os vayáis que comenzamos. Bien, pues comienzo con este collar de aquí. Como podéis ver son triángulos y dentro del triángulo el dibujo que tiene es en relieve. Es en color plateado. A mí rara vez me vais a ver con complementos en dorado porque es que no me suelen gustar. Y yo lo único que he hecho es añadirle una argollita en lo que es la cadena a cortarlo y para que me quede más pegado a lo que es el cuello. Su precio era de 1,35$ si no recuerdo mal. Y me parece que me costó 1,01€. Bueno, pues enseño a continuación este collar de aquí. Como veis es en un tono plata envejecida. Y yo sé que a alguna persona, bueno, a concretamente a una persona que me ve que le sonará el collar de algo. Pero bueno, yo hace tiempo que estaba detrás de él, como dos veranos aproximadamente. Y bueno, lo vi en Ebay barato y aproveché la oportunidad. Comentaros también que lo que me resultó muy curioso de este vendedor es que me lo envió súper bien presentado. Porque venía en este plástico de aquí y aparte venía así un poco metido a presión, pero vamos, pero bastante bien puesto en esta cajita de corcho. Que lo que me sorprende es, no sé, nunca me ha llegado un collar tan sumamente envuelto. Porque el que os he enseñado anteriormente me venía con sus burbujitas y en un plástico de, en un sobre de burbuja, vamos, que tampoco es que fuera nada del otro mundo. Y eso es lo que me ha sorprendido de este vendedor. Que la verdad es que a veces pienso, ¿dónde compran esto si no las cosas para que las puedan vender tan baratas? Bueno, pues enseño a continuación esta pulsera de aquí. La gané, fue mi primera puja que gané por Ebay. Y nada, como veis tiene de adorno dos cacahuetes. Los había, las había con otro tipo de adorno, pero la que yo pude conseguir en puja fue esta. Pero vamos, de todas maneras, yo como tengo ahí a Valorio, lo más seguro es que le cambie los cacahuetes. Y nada, tiene este tipo de cierre, que la verdad es que es bastante cómoda para ponérsela. Y me gusta mucho cómo queda porque no queda muy bailona, como yo digo. Queda bastante pegadita a lo que es la muñeca. Y me gusta mucho cómo queda con el reloj. Bueno, y para terminar os voy a enseñar esta pulsera de aquí. Esta la compré yo también en Ebay. Lo que pasa es que la he visto ahora que la han puesto en Bullying Coin. Y creo que os dejaré el enlace de Bullying Coin, ya que es más barata y si ustedes la queréis os va a compensar más comprarla allí. La libelula que lleva, se la he puesto yo para darle un toque a ti más personal. Porque era de otra pulsera de ese en que se me rompió. Y porque me gustaba y no la quería perder, pues se lo he colocado ahí. Y nada, queda un poquito orgona en la muñeca. No queda pegadita, queda bastante suelta. Pero bueno, poniéndole de tope el reloj, digamos, y poniéndole alguna pulsera al lado, pues me hace la bio y se me queda... No me baila tanto. Bueno, pues de momento esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis que en la cajita de información tenéis todos los links a las cositas que os he enseñado hoy. Y además tenéis los links a mis redes sociales. Gracias por seguir ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!